Agente, recupere el control de la comisaría. Si esa comisaría cae, perderemos Brooklyn. Advertencia, hostiles en camino detectados. ¡Apúntelo a matar! Estamos haciendo movimiento en el techo. Parece que tienen granadas. ¡Apúntelo a matar! ¡Sí! ¡Vuelve a vos, chico! Ya estamos peleando con profesionales. ¡No les hará nada fácil! ¡No les hará nada fácil! ¡No les hará nada fácil! ¡No podemos perderlo! ¡No les hará nada fácil! ¡No les hará nada fácil! ¡No tienen estrategia! ¡Podemos meternos! Brooklyn, soy el comandante de The Division. Va un agente en camino para ayudar en la 84, pero todas las entradas están bloqueadas. ¿The Division? La mejor noticia que he tenido en un mes. Por el estacionamiento. ¡Por atrás! ¿Escuchó eso, agente? ¡Esa es su entrada! ¡Vayan por ellos! ¡Hagan su trabajo! ¡Bien. ¡¿Como lograste eso?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Advertencia, hostiles adicionales en camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buena agrupación! ¡Nadie se haga en él! ¡Suscríbete! Si no hubieras llegado, las cosas habrían salido muy diferentes. Si no hubieras llegado, las cosas habrían salido muy diferentes. Hostiles en camino. ¡Suscríbete! ¡Mátalos a todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! Las fotos habrían salido muy diferentes. 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 Las fotos habría salido muy diferentes. Gracias. 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 ¡No! Advertencia, hostiles adicionales en camino detectados. Alerta, hostiles adicionales llenando. ¡No hay nada menos! ¡Hagrame tu situación, carrolleros! ¡Hombre! ¡Me alegra que estés de nuestro lado! ¡Hagan su trabajo, gente! ¡Sigue disparando! ¡Apertencia! ¡Ostiles cerca detectados! ¡Hagan esto con la superioridad médica! ¡Solo esperan que un churras! ¡Dejadarlo! ¡Hagan retroceder a esos carroñeros! ¿Quieres volverte loco? ¡Vamos a rocarnos! ¿Qué se hace? ¡Carajo! ¡Disparen a matar! ¡Colpémonos de suerte! ¡Asegúrense de que no escapen! ¡No estamos peleando con profesionales! ¡Tenimos que... ¡Ah! ¡Te diste! ¡Hagan esto con la superioridad médica! ¡Casa que córrelo! ¡No estamos peleando con los que se levantan! ¡Estábamos bastante bien allá afuera! ¡Advertencia! ¡Hostiles adicionales en camino! ¡Que no estamos! ¡Van a acabar con nosotros! ¡Así se hace! ¡No! ¡No tenemos que encontrarlos! ¡Ay! ¡Espera! ¡A la cadra! ¡No! ¡Sáquenos de ciudad! ¡Abre la presión! ¡Med Haben! ¡ churches! ¡ No! ¡No estamos peleando con profesionales! ¡Vente al carajo! ¡No me quedan con el colegio! ¡Cúbreme mientras recargo! ¡Me van matando! ¡No tenemos que proteger a la banda de los carroñeros! ¡No me quedan asco! ¡No! ¡No me quedan asco! ¡No me quedan asco! ¡Gracias! 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 ¡Siempre se comportan así! Advertencia, hostiles adicionales en camino ¡Van a acabar con nosotros! ¡Ey, cuidado! ¡Sáquenlos de la ciudad! ¡Evolución a las señoras! ¡Aquírenlo! 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 ¡Asegúrense de que no escapen! ¡Van a acabar con nosotros! ¡Aquírenlo! ¡Aquírenlo! ¡Sigue corriéndole! ¡Mátanlos a todos! ¡Aquírenlo! 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 ¡Suscríbete! 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 detectados. ¿Cómo haces eso? ¡Está batido! Si no hubieras llegado, las cosas habrían salido muy diferentes. Advertencia, hostiles adicionales en camino detectados. ¡Indejar sobrevivientes! ¡Todo tenemos que proteger esta cuadra de los carroñeros! ¡Habrá en los carroñeros! ¡Hombre, se alegra que estés de desplazamiento! ¡Respira profundo! ¡Lisa, sigan! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Que no escapen! ¡Esto es que Dios va a tener! ¡Fuera de rodeos! ¡Solo a pelear! ¡Tomen esto! ¡Ahora lo saben! ¡No retrocedan! ¡Estos miedos! ¡Estos miedos! ¡Agarra en los ejércitos a esos carroñeros! ¡Voy por más municiones! ¡Estoy viendo! ¡Gas lacrimógeno! ¡Claro! ¡Lo dejaremos bien! ¡No tienes el problema! ¡Gas lacrimógeno! ¡Gas lacrimógeno! ¡Gas lacrimógeno! ¡Gas lacrimógeno! ¡Boé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siga disparando! ¡Estábamos bastante bien allá afuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Excelente trabajo, agente. Brooklyn está estable de nuevo. Manhattan... Manhattan es otra historia. Pero vamos allá y veamos por nosotros mismos. Tengo algunos agentes conmigo ahora. Nos encontraremos con agente Lao y volaremos juntos. Comandante Chan, fuera. ¡Gracias! 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 Por ahí. Hay un bar detrás de ese edificio. El mejor whisky de Manhattan. Si recuperamos la ciudad, te invito un trago. Bueno, cuando la recuperemos. Ah, ahí viene. El resto de nosotros estará en el helicóptero. Finalmente está pasando. ¡A trabajar! ¡Gracias! ¡Voy put! ¡Niverna! ¡Ah! Finalmente está pasando. Buen trabajo allá. Ahí viene, a trabajar, el mejor whisky de Manhattan. ¡Regresa! ¡Te necesito! Bueno, cuando la recuperemos. ¡Hey! ¡Resiste! ¡Oye! ¡Espera un segundo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quédate conmigo! ¡Ah! ¡Oye! ¡En serio vas a estar bien! ¡En este punto yo no estoy tan bien como tú! ¡Carajo! ¡La explosión liquidó al comandante! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Aún lo vamos a hacer! ¡Aterrizando en un minuto! ¡Deben poder verlo aparecer a mi derecha! ¡Averigüe más sobre la primera oleada! ¡Todos muertos o desaparecidos! Así que depende de nosotros, por eso debemos estar juntos. JTF-68 a la torre, Hudson a la vista. D, dos agentes de The Division a bordo. Esa explosión fue su boleto. Puede aterrizar, JTF-68. Necesitas tiempo para saber si puedes contar con alguien. Bueno, no tenemos tiempo. Apuesto por ti, a ver qué pasa. Espero tener razón. ¡Bienvenidos a Hudson Pierce! ¡No sé qué esperas sacar de esto! ¡Todo después de esa reja es una maldita zona de guerra! ¿Quién está al mando aquí? El Capitán Benitez. Lidera la evacuación en el Madison Square Garden. Pero perdimos contacto con él esta mañana. Si mañana seguimos sin noticias, nos iremos. Nadie se va a ir. Esta ciudad se va a recuperar. Toma el equipo que necesites. Te alcanzaré pronto. Buena suerte allá afuera. La necesitarás. El intendente militar es el indicado. Lo encontrarás adentro. Pueden darme una camilla al final del muelle. Eso no es verdad. Vamos juntos. Lo encontrarás. Creo que en el lado del más vehículo. Que teasing lo haría. ¿O profesor se va a volver a muerte? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!